Estamos de regreso en Noticias Telemac, gracias por continuar con nosotros. Y esta mañana nos acompaña en el estudio la ingeniera Lirio del Castillo Salazar, ella es coordinadora ejecutiva del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora. Nos va a platicar de la nueva línea de transporte público a bajo costo que conectará el antiguo Hospital General del Estado con el nuevo Hospital General de Especialidades. Además conversaremos con ella sobre la propuesta de cambio de algunas rutas en la capital sonorense. Muchísimas gracias por acompañarnos, ingeniera Lirio del Castillo. Un gusto estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. El viernes, ingeniera, estuvimos ahí en la apertura de operaciones del nuevo Hospital General del Estado de Sonora y veíamos que está completamente equipado, de hecho ya con los espacios para que el transporte público pueda llegar para el ascenso y descenso de personas. ¿Cómo están ahorita integradas las rutas y en qué consiste esta nueva ruta? Claro, la ruta se llama Circuito Hospital General. La verdad es que estamos muy complacidos porque es la primera vez desde hace muchísimos años que se crea una nueva ruta para la ciudad y todo claro es parte del proceso de la reestructuración de rutas. El objetivo primario es disminuir los tiempos de espera y los de traslado de las personas usuarias, no nada más en la zona del Hospital General sino también en toda la ciudad. Esta ruta va a dar un servicio desde las 5 y media de la mañana hasta las 9.30 de la mañana y los camiones están equipados con la tecnología suficiente para poder acceder con el pago preferencial que tiene beneficios al utilizar la tarjeta prepago. Además, estamos muy contentos por eso porque significa que le estamos dando cobertura y también es la primera vez que una ruta de transporte va a pasar por la Avenida Colosio y eso significa que también está dando cobertura a la zona de la universidad también y a la zona del centro. Entonces, no es una ruta de transporte exclusivamente para las personas que vayan al hospital sino para todas las personas que sean beneficiarios en el trayecto de esta ruta. Muy bien, entonces, ¿de dónde empieza la ruta y dónde culmina? Es un circuito, entonces, digo, si vemos el inicio en el Hospital General Antiguo va a tener un tiempo de parada ahí de 5 minutos para que las personas lo identifiquen. Actualmente tiene un letrerito ahí con una hojita, pero pues en los letreros luminosos también van a poder ver que dice Circuito Hospital General. Después se va a ir por todo Luis Encinas, derecho, va a llegar a la calle Olivares, va a dar vuelta por el Colosio y va a dar vuelta en el Quintero Arce para llegar a la parada que está frente al Hospital Nuevo. Después, ya que salga de ahí, se va a ir por toda la Avenida Colosio y va a llegar hasta Pino Suárez, que hay una parada importante también ahí. Después se incorpora en Luis Encinas y llega nuevamente al Hospital General Antiguo. Muy bien, pues ahí estamos viendo, de hecho, en pantalla el recorrido de esta nueva ruta que se está ingresando y que, de hecho, sí había sido una preocupación de algunas personas, más aquellas que son adultos mayores y que van a cambiar de hospital. Se podría decir, ahora van a dirigirse acá al Poniente a poder recibir la atención médica y pues esta nueva ruta es una buena noticia. Las personas que viven en el sur de la ciudad, ¿tendrían que tomar dos autobuses para poder llegar al hospital? Está la Ruta 3 también, que de hecho tiene recorridos en el norte y en el sur de la ciudad. Esta nada más es una cobertura adicional. La creemos importante porque las personas, por la misma inercia que tienen que llegar al Hospital General Antiguo, pues van a llegar. Cuando se den cuenta que ya no tengan el servicio ahí, pues queremos ofrecerle una opción de movilidad de bajo costo y es por eso que estamos abriendo ese circuito. Ahora sí que la permanencia del circuito va a depender claramente de las necesidades de las personas. Si a los usuarios les gusta y si quieren que permanezca, pues la ruta se va a quedar ya de manera consolidada porque para nosotros este es un servicio que estamos implementando hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre. Pero si a las personas la clientan, genera la demanda, pues obviamente la oferta va a ir creciendo en este aspecto. Actualmente estamos poniendo dos unidades al servicio, dos unidades con accesibilidad, las unidades que tiene la rampa. Y pues conforme vayamos viendo nosotros que sí hay saturación o que hay esta demanda, pues estaremos incorporando tres o cuatro unidades para que los tiempos de espera entre unidad y unidad no sean mayores de 10 minutos. El objetivo y lo ideal sería entonces estos 10 minutos de espera solamente para salir del antiguo hospital hasta el nuevo. Sí, así es. Y cuando hablamos de bajo costo, ¿a qué nos referimos? ¿A los descuentos con las tarjetas que ya conocemos, con estudiante, personas adultas mayores o es un costo extra mejorado? No, las tarifas se mantienen como están autorizadas en la ciudad. La tarifa regular es de nueve pesos y la tarifa preferencial es de cinco pesos. Esta tarifa preferencial es para personas de la tercera edad o personas con alguna discapacidad. Recordar que los estudiantes tienen dos pasajes gratuitos en el día, entonces con el uso de la tarjeta pues también pueden acceder a estos beneficios y próximamente se anunciarán otros beneficios de integración tarifaria. Por eso es importante que utilicen la tarjeta y que nos ayuden a promover el uso de esta misma. Hace algunos meses, directora, platicábamos acerca de estas propuestas para mejorar la operación del transporte en Hermosillo. ¿A qué conclusión se ha llegado al día de hoy y qué se ha puesto en marcha? Mira, sin duda es importante una reestructura de rutas en la ciudad, no nada más en Hermosillo, sino en el resto del Estado. Las dinámicas de las ciudades han cambiado significativamente en el transcurso de los últimos 15, 20 años, que es la última vez que se hizo una reestructura de rutas en la ciudad. Entonces digo, partiendo desde esas necesidades, pues es importante también que el servicio de transporte se adapte a las necesidades de las personas. La ciudad de Hermosillo ha tenido algunos cambios ahorita. Ahora implementamos una ruta también de servicio en la zona de Las Cuevitas. Estamos implementando esta ruta de circuito hospital general. Y próximamente iniciaremos la reestructura de rutas en la zona de Pueblitos. ¿Por qué en Pueblitos? Porque en Pueblitos hay tres rutas de transporte que entran ahí y realmente no tienen la cobertura necesaria. Las personas tienen que tomar un taxi para poder salir de esa zona, llegar a la parte del Soriana Progreso y generar los transbordos ahí. Entonces sí nos genera a nosotros una problemática súper, súper primaria y no queremos seguir viendo las paradas llenas. Y tampoco queremos seguir viendo que además de que están llenas, las personas tengan altos tiempos de recorrido. Realmente es una preocupación que tengo de manera personal y que compartimos todas las personas en el equipo. Así que para poder solucionar esto, la alternativa es una reestructura de rutas en toda la ciudad. Por último, Ingeniera, ¿cuándo se daría esa reestructuración y cómo estamos con el tema de los aires acondicionados en las unidades? Aires acondicionados bien y de hecho ponemos a disposición el 871-71-110 para que pongan sus quejas. En dado caso que una unidad no tenga el aire acondicionado encendido, pues se le genera una sanción a manera de incidencia, descuentos en el kilometraje y no se le paga lo necesario. Y en otras ciudades, pues son a manera de sanciones económicas. Y la otra pregunta, ¿cuál era? La reestructura, ¿cuándo se pondría en marcha? Pues mira, ya iniciamos, entonces, iniciamos con cuevitas, estamos iniciando con esto y en las siguientes dos semanas, que es lo que nos queda de este mes, iniciaremos también unos ejercicios ahí en la parte de pueblitos. Muy bien, pues estaremos pendientes para seguir informando a la ciudadanía. Sí, claro que sí. Gracias por acompañarnos. Pues ya sabe, una nueva ruta de transporte urbano que va del antiguo Hospital General al nuevo Hospital de Especialidades, que está por la calle Colosio y Quintero Arce, que no es el exclusivo, otras personas que vayan por ese mismo rumbo, por esas calles, avenidas, también podrán tomar este autobús de bajo costo con las tarifas preferenciales, por supuesto. Muchísimas gracias, Ingeniera Lirio del Castillo. Con esto vamos a una pausa, una pausa y volvemos con muchísimo más.